que se quedó en la casa del Padre. Porque ahí, hermanos, también hay inconsciencia. La vida de inconsciencia no la viven solamente las personas que se alejan de Dios. Esto es lo más tremendo, este es el mensaje de Dios para ustedes. Porque la vida de inconsciencia la vivimos un montón de los que estamos orando, de los que subimos al monte. De los que cantamos en alabanza, de los que lideramos células, de los encargados de los ministerios de la iglesia. Y vivimos en un estado de inconsciencia. Primera cosa, el primer peligro aquí es vivir una vida religiosa ausente del mal, porque eso está bueno, ¿verdad? Pero carente del bien. O sea, dicho de otra manera, hay gente que no le hace mal a nadie. Díganme. Pero tampoco le hacen bien. Hay gente que dice, no, sí, sí, yo soy bueno. ¿Y por qué es bueno usted? Ah, porque yo no ando haciendo cosas malas. No, es que no es suficiente no hacer el mal. Es necesario hacer el bien. Como dice Pablo escribiendo la carta a los romanos, capítulo número 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. ¿Cuál es el antónimo de amor? A ver, a ver. ¿Cuál es el antónimo, lo contrario, de amor? No. A ver, otra vez, piénsenlo bien. ¿Cuál es el antónimo de amor? Desamor. Desamor. Indiferencia. Porque la falta de amor hace que uno vea cosas. ¿Y qué le importa? Uno las mira. Y a veces, uno de cristiano pasa y dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Ay, sí, pobrecito. Ay, no, tú. Ay, vamos a ver. Ay, qué lástima. ¿Pero qué hizo? Nada. Ahí está el problema. Para que nosotros, en esa inconsciencia, creemos que el Evangelio se trata de no pecar. Y nos volvemos marcianos, ¿verdad? No pego, no pego. No pego. No pego. Pero nos volvemos marcianos. Porque no nos damos cuenta que no se trata, hermanos, de que, ¿usted qué era? Yo era un borracho, decimos en Guatemala. Y entonces, ¿por qué? Porque tomaba la colpa. ¿Verdad? Pero, ¿y ahora qué hace? Ya no tomo, hermano. Gloria a Dios. ¿Y usted qué hacía? Yo fumaba. ¿Y ahora qué hace? Ya no fumo. ¿Y usted qué hacía? Era chismosa. ¿Y ahora qué? Sí, usted es chismosa. No, hombre. De todo aire, de todo aire, de todo aire. Pero, ¿usted qué tenía? Pero el problema, el problema de nosotros no es, hermanos, y no estoy desestimando la importancia de la santidad. Y yo, si entiendo bien, David, lo que es santidad, es que santidad no es perfección. Deberían de anotar esas cosas. Entonces, santidad no es ser uno perfecto. ¿Verdad? Santidad es vivir avanzando. Se lo voy a decir así. El perfecto nunca falla. El santo nunca deja de avanzar hacia la perfección. A ver, otra vez, ¿cómo fue que dije? El perfecto es el que, ay, no, Dios, hay gente que es impecable. Hasta ni se ríen, porque es pecado. Hermano, ¿de veras? ¿Uno crees que la santidad no es? Comprinzo. Y la gente dice, ¡guau! ¿Cómo dice la gente? A ver, a ver, todos juntos, ¿cómo digo? ¡Guau! Ya ustedes si no sabían inglés, ahora ya saben inglés. ¡Guau! Esa primera palabra en inglés. Lo miran y dicen, ese hermano, esa hermana, yo creo que ya, ya casi vuela. Vuela, vuela. Ya casi vuela. ¡Guau! Pero, el hecho de que usted no pegue. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero no es todo. Usted no le hace mal a nadie, gracias a Dios. ¿Y quién le hace bien al necesitado? Porque aquí tenemos a un hombre que en lugar, en lugar de alegrarse cuando su hermano viene de regreso, ¿qué hace? Se puso molesto. ¿Verdad? ¿Qué hacen ustedes cuando alguien deja de venir a este templo? ¿Yo le hace? ¿Quiere que le profetice lo que usted hace? Usted dice, ¿vos viste aquel Juanito? ¿Ves Juanito? Aquel hombre, aquel gordito que se sentaba allá atrás. ¿Cuál gordito? Aquel hombre que venía con la hermana Chona. Ah, la hermana. ¡Ay, ya me recuerdo! ¿Ya no vino a vos? Ah, sí. Hace rato. Yo creo que ese no tenía cara de cristiano. Porque nosotros sí oramos. Nosotros somos los santos. Nosotros estamos aquí todos los días. Los demás son impíos, pecadores. Se va más el chicharrón, el infierno. Ah, hay que tener cuidado. Porque un buen cristiano es el que hace algo por su hermano. A ver, díganme. Salió un verso, ¿ah? Díganme. Un buen cristiano. Ah, no, pero no buen cristiano. Así, no, así. Un buen cristiano. ¿Es el que qué? El que hace algo por su hermano. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice Pedro a las mujeres para ganarse a sus maridos que no son cristianos? ¿Qué le dice? Primero de Pedro, capítulo número 3, versículo que ni me acuerdo. ¿Cómo le dice? Le dice... ¿Por qué, hermano? La gente... No, que Dios, que el Salmo 23, que Apocalipsis, capítulo número 20, que lo que pasa es que Romanos 5, 8. Cállense, hombre. Cállense. Viva de tal manera que ese hombre diga... ¿Y a esta mujer qué me la averjonearon? Y la gente dice... Es que ahí en la iglesia le hacen a uno lavado de coco. ¿Por qué no lavamos cocos? Solo corazones. Entonces, yo creo que quiero que logren ustedes bien eso, hermanos. El verdadero cristiano es el que le hace bien a otro. El que busca al perdido. El que va y abraza al que está maloliente. Al que cuando encuentra a un hermano que está fracasado en la calle, no lo critica. Si no le dice, hermano, te amamos. Le da un abrazo. ¿Qué hace usted todo chusco? ¡Sucio! Hay que interpretarlo del griego al español, hermano. Ustedes son los que no saben griego. ¿Verdad? Usted queda todo sucio maloliente. Eso no importa. Usted le dejó ver a aquel hermano. ¿Saben qué hacía Jesús? Por ejemplo, un día un leproso, pero el leproso no se podía acercar a los rabinos y le empezó a decir, le dijo, ¡Señor Jesús! Yo creo que si tú quieres me podrías ayudar a mí. Jesús le dijo, ¡Claro que quiero! Y ¿saben qué hizo Jesús? Se acercó. ¿Qué hizo? ¿Qué hubiera usted hecho con un leproso, verdad? ¿Qué hace usted con alguien que tiene sida? Vamos a orar, voy a poner tu nombre en la lista ahí de la iglesia, yo te vendía, no, 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 ya me voy, ya me voy. Y usted no logra, por más cristiano que sea, no logra entender de qué se trata esto. Porque los que estamos aquí no somos los mejores. ¿Saben quiénes estamos aquí? No somos los perfectos. Somos los que hemos reconocido que tenemos una necesidad y que amamos al Señor. Por eso estamos aquí. Pero reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras necesidades, reconocemos, hermano, las áreas de nuestra vida que todavía nos cuesta coca y gastí ganamiento. Entonces, primera cosa,